Vamos a hablar de Luisito Orozco porque está de cumpleaños. Celebra 10 años de cuidar el Parque de San Ramón de Alajuela. Y hoy, además de mostrarnos su trabajo, nos llevó a conocer al nuevo inquilino del parque. Don Luis Orozco es uno de los personajes más conocidos y queridos de San Ramón de Alajuela. Y actualmente está de manteles largos. Porque cumple exactamente 10 años de ser el encargado directo de la limpieza y el embellecimiento del parque central. Conocido por ser el pequeño gran hombre que protege y cuida la más importante zona verde del cantón. Con todo mi gusto aquí estoy y sigo trabajando hasta que Dios me dé la vida y seguir adelante. Don Luis, me imagino que con 10 años de estar trabajando en la limpieza y en la belleza de este parque, me imagino que también puede darnos un poquito de clase acerca de lo importante y las cosas que hay en este parque, ¿verdad? Como este monumento. Este monumento sí es en memoria a Alberto Manuel Brenes, que es un botánico, nacido aquí en San Ramón. Por eso lleva el nombre de este parque, Alberto Manuel Brenes Mora. Este parque cuando yo lo... no es por tirarme cosas al aire, pero estaba totalmente abandonado. Y yo gracias a Dios leí buena vida con los compañeros, porque yo solo no, yo tengo mis dos compañeros que es Gilbert Lizano y Marvin Pérez, que me han ayudado bastante a tener este parque limpio todo el tiempo. ¿Cuáles son de las cosas que usted diría que son las bendiciones que tiene este parque? Ya las bendiciones es este, que es Alberto Manuel Brenes, el cañón, un árbol que también tiene su historia, y el otro árbol que es el árbol de la amistad. Son cuatro buenas historias que tiene este parque. ¿Y ahora qué hay otra? Hay un gallo que tiene 12 días de estar aquí en el parque y mucha gente lo quiere, le saca fotos y lo busca porque todos los días en la mañana él canta. ¿Sólo viene en la mañana? No, no, ahí está. Ahí está. Mientras buscamos al famoso gallo del parque de San Ramón, vamos ubicando algunos otros atractivos. Es cierto, y esto es bastante interesante, que haya un cañón aquí en el parque. ¿De qué se trata esto? Bueno, este cañón tiene la historia de que este cañón lo usaron para pelear contra los boligoceros. Este, en el año 56, por eso es que este cañón tiene un gran recuerdo para San Ramón, por eso es que lo tienen aquí. ¿Qué fue? ¿Mucha gente de acá? Mucha gente fueron a pelear con este aparato, porque es una reliquia para San Ramón. El gallo se quedó aquí en el parque y la gente le trae comida y le toman fotos. Y todo el mundo está admirado con el gallillo. Ah, ¿ya se quedó aquí ese gallo? Ah, ese gallo se queda así. ¿Y chupaban el palo? Sí, él baja nada más a comer y luego se sube otra vez. Ah, bueno, ¿eh? Sí. ¿Es un nuevo tesoro aquí? Nuevo, es otra decisión aquí en el parque. Y este árbol de corcho también, cuentan que tiene una historia, ¿verdad, Luisito? Sí, este árbol tiene la historia de que un señor vino y le dio 12 vueltas a medianoche y se perdió, no pudo salir del parque. No sé cómo haría, pero tiene su historia. Es como una leyenda popular de aquí. Es como una leyenda popular. ¿Será cierto? Yo sí creo, yo sí creo, o sea, voy a intentar darle 12 vueltas, a ver, a ver. Pero cuidado se va, porque ahí tenemos que seguir con la entrevista. No, no, pero voy a dársela, a ver. A ver. Luisito constantemente es visitado por conocidos y extraños para agradecerle la belleza del parque. Un hombre que es feliz en su trabajo.